Tu amor abrió mi herida porque todo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo tu sombra Vendaval, y fue un fuerte vendaval Algo de dos llegas a mi, cae la lluvia sobre tu aris Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque el tiempo nada estaba Dando vueltas y más vueltas, te pide la vida para tratar de reaccionar Un tango al mar, corre volviendo la cabeza como un lorco de aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días de pinter y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es suplicarte, es una luz que no dejaré jamás 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 Algo de vos llegas a mi, cuando era pibes tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estaba hecho en el mismo lugar Y bajo la misma piel, que en la misma ceremonia Yo te pido un favor que ya me dejes caer en las tumbas de la gloria ¡Gloria! 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 Algo 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 Gracias por ver el video.